Saludarle a usted a todos los compañeros, estamos en un piso, en un edificio del frente para mostrarles, Omar, cómo es arriba precisamente porque ellos cruzaron un techo en este robo millonario, los delincuentes que pasaron por una cochera, cruzaron el techo de una empresa que se dedica a la medicina prepaga y de allí cruzaron hacia el edificio donde finalmente pudieron robar. Lo que nos comentaban son edificios en los cuales funcionan oficinas de abogados y contadores, abogados y contadores en su mayoría, son las oficinas en las cuales hay, también hay una oficina en la cual se hace yoga, perdón, se hace yoga también así precisamente y algún otro rubro, pero en su gran mayoría son de abogados, oficinas de contadores. Vamos a la vuelta de la cámara para tratar de mostrarles a ustedes, Omar, y comentarles un poquito mientras les vamos mostrando lo que queremos hacer. Mire, en este lugar, como ustedes verán, aquí hay una cochera donde está saliendo este auto, ahí es la cochera donde ingresaron los sujetos, ¿sí? Tienen que pasar por ese tinglado, ¿sí? Porque es eso, es todo chapa y al costado es donde precisamente está el edificio en el cual robaron. Lo que les queremos mostrar nosotros es esto, ingresaron por esta cochera, en la parte de atrás, como ustedes habrán visto, dejaron en esa cochera una escalera y saltaron por este tinglado. O sea, tuvieron que cruzar todo esto de la chapa y no sé si se aprecia, a ver, justo ahí atrás, hacemos un zoom, da de cara a las ventanas, a dos ventanas de los edificios. Que evidentemente por ahí fue por donde ingresaron estos delincuentes, cinco delincuentes, y como usted ha manejado la información, Omar, las fuentes policiales no descartan que la intervención de una mujer, que también pudiera estar implicada, ¿eh? Pero desde aquí se puede ver el trayecto que hicieron los delincuentes arriba de este tinglado, ¿sí? Que no es un edificio de cemento, sino en la parte del techo, solamente chapa. Así que por ahí están ya tratando de investigar los investigadores, precisamente de la policía. La gente de esta empresa de medicina también ya brindó las cámaras de seguridad. En la cochera que estamos enfocando no hay cámara de seguridad, sí en el edificio donde robaron obviamente, pero no ingresaron por la puerta. Reiteramos, ingresaron por este edificio, por esta cochera, por arriba, por el techo, y lograron ingresar allí a una de esas ventanas que da justo esos ventanales, arriba del techo para luego huir. Y en estos momentos están investigando las cámaras de seguridad, así que esa es la información que tenemos hasta el momento. Seguramente habrá más novedades antes de las 14, esperamos tener algún indicio más, Omar. Bueno, gracias, Alejandro. Buen informe, buen ángulo para mostrar el entorno del lugar donde se produjo otro hecho similar al que recordamos, todavía porque no ha pasado tanto tiempo, que sucedió en la zona de las galerías, en la manzana, comprendida entre las calles Junín, Maipuz, San Martín y Mendoza. El robo a las galerías son dos hechos bastante similares porque claramente es gente que contaba con información, ese es un dato que se suma a esta causa, es gente que contaba con información de que al menos en una de las oficinas había una fuerte suma de dinero, se está hablando de entre 150 y 200 millones, no. Sí, 175 y 200 millones. Millones de pesos, una suma importantísima, ¿no? Sí, exactamente, así que estaremos atentos de aquí porque en lo inmediato habrá novedades, ¿sí? De las cámaras de seguridad, evidentemente tienen que ver de dónde salió esta escalera que usaron para saltar la tapia, que quedó aquí en el lugar de los hechos y evidentemente habrán sido registrados por las cámaras de seguridad de toda la zona, porque ya están investigando eso en todas las cámaras de seguridad de toda la manzana y de todas las cuadras alrededor. Alejandro, ¿qué te dijo la policía? Porque según un propietario, un local, dice entraron por los techos, pero se supone que todo el edificio tiene alarmas, e incluso en el primer informe dice que no forzaron las puertas tampoco de las oficinas. ¿Qué es eso? No, sí nos dijeron que sí forzaron. Ah, forzaron. Desde el edificio forzaron, sí, forzaron. Y yo creo que es por acá donde ingresaron, ingresaron por los techos y es por donde te estoy mostrando. Allí se ven todas las ventanas, sí son ventanales que dan directamente a las oficinas. Y son todas oficinas comerciales, ¿sí? Esto para destacar, sé que no había gente en el momento que se dio alrededor de las 10 de la noche, en la información que nos dijeron, ingresaron por este lugar. Da justito, justito, como ustedes podrán ver, voy a tratar de ampliar un poquito más para que vean. Sí. Ahí, por arriba del techo, da hacia una ventana, un ventanal, que se puede acceder fácilmente, sino al otro también, que está al costado arriba de ese otro tinglado, también se puede acceder fácilmente desde el techo y por los costados, que es por donde habrían ingresado. De todos modos, si ustedes ven, arriba de este tinglado grande, si usted camina por ese costado, por la cornisa, va a llegar a la parte de atrás también de ese edificio. Bien. Así que tienen varios lugares. Si no es por atrás del edificio, por el costado, que es por donde nosotros creemos que han ingresado. ¿Sigue siendo el edificio más alto de San Miguel de Tucumán, ese que está enfocando, Ale? Sí, ¿no? Creo que es el que está al lado. Creo que es el que está al lado. Este es este que está acá, y acá, como vemos, hay otro que es mucho más grande. Ah, bien, claro, pero es el torre más baja. Uf, es uno que sufre vértigo. Ale, aprovecho para hacerle una consulta, porque como todos saben, en el equipo, después de una ardua actividad, Alejandro Condori pudo viajar a ver a sus familiares. ¿Cómo está la ruta con destino a Santa María, Ale? Normal, digamos, creo que nunca estuvo bien del todo. La zona de Tafí del Valle, quizás está donde mejor está, pero luego de Tafí del Valle, hacia lo que es el Infiernillo, hay muchos baches, y desde el Infiernillo, que es el punto más alto entre Tucumán y Catamarca, es donde usted prácticamente siempre va a ver que hay neblina, donde hace muchísimo frío. Por eso el Infiernillo le ponen ese nombre, porque es la zona más alta y donde hace muchísimo, muchísimo frío. También por ahí quizás hay algunos baches, ¿sí? Y luego, llegando hasta la zona del Infiernillo, hasta Ampimpa, también podemos decir que está con algunos baches. Ese es el estado de la ruta. Pero no vi como en otros momentos, donde sí, estaba totalmente destruida, ahora no vi esos baches enormes que realmente pueden dañar cualquier auto, ¿no? Eso nada más. ¿Y cómo está Santa María? ¿Bien? Hermoso, Omar, con un sol, a pleno, todos los días, sol. Como siempre allá, ahora abrieron ya lo que es, como todo el país, el ingreso a los turistas, que Santa María es una de las localidades que más se reservó, precisamente restringió el ingreso a cualquier persona de Tucumán, ¿no? En todo el país ya se podía circular, en el norte, pero Santa María no. Bueno, hay una crítica también, ¿no? Es que no están aptos para el sistema de salud, realmente deja mucho que desear, y es por eso que prefirieron aislarse, antes quizás de mejorar un poquito el tema de la salud, ¿no? Pero bueno, eso en materia aparte. Pero, Omar, siempre allá la gente, los turistas que se preparan para invadir Santa María seguramente este verano, Omar. Ah, y el fin de semana largo también, tenemos entendido, nos decía Arila Petina, por ejemplo, nos decía el intendente de Tafi Viejo, Javier Noguera, que para el fin de semana largo toda la reserva en la hostería. Tiene toda la reserva, no lo quiso decir a fin de año, pero por lo menos los próximos cuatro fines de semana, si usted quiere la hostería de Tafi Viejo, no tiene lugar porque está reservado. Bien, Ale, como verá de fondo, usted escuchará, mejor dicho, el tema de las bocinas, porque está complicado el tránsito. Le pedimos que nos haga un informe antes de las dos de la tarde, porque sigue cortado en calle Córdoba y Salta, y también están desviando acá en calle San Martín. Si nos puede hacer el informe en minutos, vamos a aprovechar para... Mirá, 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 la fila de autos, tremenda. Esto es por San Martín. Claro, es antes, ya desembocando en Catamarca, que es donde contaba Ángel, que no permiten avanzar por Catamarca, más allá de San Martín, todo el tránsito se embotella en Catamarca y se arma esta fila, ¿no? El problema es ahí, que hemos visto, Salta. Están ahí los inspectores de tránsito, están todavía los inspectores de tránsito cortando. Baje con cuidado, por favor, Ale. ¿Cómo? No, que baje con cuidado, le quiero decir. Sí, sí, sí. ¿Se cruzó con el amigo Luis Moya o con Pipa el fin de semana o no? No, no lo puede ver, Omar. La verdad que no salí demasiado disfrutando de la casa, disfrutando de la familia, que, bueno, cada vez son más, ¿no? Son más niños, más sobrinos, más ahijados, todo. Todo, se va multiplicando. Perdón, Ale, usted sabe que siempre está interesado. ¿Cómo está ella, Rosita? Rosita está genial, Omar, está muy bien, muy feliz, porque allá puede jugar, bueno, destacar eso, ¿no? Allá hay lugares amplios, mucha tranquilidad, mucha familia, es otro mundo realmente, así que siempre en Santa María están todos invitados, ¿eh, Omar? Cuando quieran, todo el equipo, los primeros y a toda la gente, los recibimos allá. ¿Qué tiempo tiene ya, Rosita? Cinco años, Omar. Saludos, Olga, ¿también fue? También, también, claro, claro, sí. No, Olga es la mamá de Ale, a quien le tenemos un afecto grande, así que saludos a la familia. No, pero Alecán te prende el bombazo, ¿no? Te prende el bombazo, Alecán, ¿no? No, no, ¿por qué decirle? Ale es de la familia, es de la familia, es de chico. Sí, sí, sí. Incorporamos chicos juntos con Martín Alejandro Borja. Claro. Qué dupla, ¿eh? Ahí está, con Joaquín Sabina, nos vamos a ir a la pausa despacito, vamos.